¡Holi! El video de las pupusas. Estos van a ser de queso porque eran para mi hija, pero tú puedes rellenarlos con lo que tú quieras, ya sea frijol, chicharrón, lo que a ti te guste. Empiezo rallando el queso, que es queso mozzarella. Le agrego poquita agua caliente para empezar a amasarlo. Para serles sincera, no tengo mucho tiempo que aprendí cómo hacer las pupusas. Esta es la manera más fácil para mí y espero que les ayude a ustedes. Ya que esté el queso listo, voy a prender el comal a fuego medio alto, el número 6. Es muy importante que tu comal esté bien caliente antes de que pongas tus pupusas a cocinar. Le voy a agregar dos tazas de maseca y una cucharada de harina blanca. Para esas dos tazas de maseca, aparté dos tazas de agua. El agua tiene que estar bien caliente, lo más caliente que puedas sin quemarte los dedos. Se la voy a estar incorporando poco a poco y amasando bien la masa. Es muy importante que tu masa esté bien hidratada. La consistencia de la masa es casi como plastilina, un poco más mojada, pero no debería de pegarse en tus dedos. Ahora vamos a empezar a rellenar las pupusas. Agarramos una bolita de masa, la vas aplanando y en el centro le vamos a hacer un huequito con los dedos. En ese huequito le vamos a agregar el relleno. En este caso es el queso. Lo vamos a cerrar poco a poco y luego la masa que sobra arriba se la vamos a quitar. Aquí tomé poquito aceite para que no se me pegue la masa y me ayude a formar la pupusa. Como pueden ver, mis manos están chiquitas, así es que las pupusas no me salen tan grandes. Estas eran para mi hija, así es que entre más chiquitas, mejor. Aquí van a ver que se me abrió un poco la masa, pero no pasa nada. Lo cierras con el dedo y listo. La pupusa es igual que la tortilla. En cuanto veas lo amarillito alrededor, es hora de voltearla. Después de unos minutos, la pupusa se infla, igual que la tortilla. Es indicación que ya está listo. Y así es como yo hago las pupusas de queso. Chao.